En Chinandega, los muertos no descansan en paz. Los robos de verjas, placas, láminas de zinc y hasta piezas de mármol son cada vez más frecuentes en el cementerio municipal. Ana O'Connor llegó este fin de semana a visitar la tumba donde descansan los restos de su madre, lo que debía ser un momento solemne y espiritual, se convirtió en indignación. El mausoleo fue saqueado. Las láminas de zinc que cubrían el sepulcro fueron robadas durante el fin de semana. Soy de Chinandega, ando visitando mi terreno, mi tumba donde tengo a mi madre. Hace dos años con sacrificio y se está enverjado y techado. Y ni dos años dilató cuando los amigos de lo ajeno vinieron a robármelo. Ya no se puede. Nosotros pagamos a la alcaldía un impuesto. Aquí no estamos de gratis, donde quiera pagamos. Y dónde está la seguridad, dónde están los CPS que cuidan. Quisiera saber yo, le hago un llamado a toda la gente que tiene sus terrenos, sus sepulturas aquí, sus enverjados que vengan a revisar, que qué barbaridad, que ni a los difuntos los están dejando en paz. No es el primer robo de esta naturaleza en ese cementerio. Miembros de la familia Álvarez, originarios de la comarca oriental San Isidro, vivieron la misma situación y denunciaron en el mes de agosto el robo de 11 láminas de zinc que techaban la bóveda familiar. Aunque las familias afectadas se han quejado por el vandalismo, en la administración del cementerio, el cuerpo de seguridad de este camposanto no explican cómo desaparece el zinc sin que nadie escuche o vea nada. Darío Noticias